No me di cuenta y pise en la torcha y entonces tampoco me di cuenta que estaba ardiendo. Recuerdo en la cuarta temporada y era el momento donde se va a incinerar a Sole y además estábamos todas las actrices muy revueltas porque estaba acabando la serie y eran unos días muy emotivos. Bueno, íbamos todas con nuestra antorcha. Por supuesto había un muñeco que simulaba ser Sole y teníamos que acercarnos y teníamos que con la antorcha prender fuego. Y luego teníamos que dejar la antorcha en el suelo y salir del plano. Y Marta estaba detrás mía, dejó la antorcha y yo no me di cuenta. Fui caminando hacia atrás y no me di cuenta y pise la antorcha. Y de repente empecé a sentir un calor por la pierna y cuando me miré estaba ardiendo el pantalón. Y no quería cortar porque son este tipo de escenas que son muy delicadas. Éramos un grupo muy grande de actrices donde había mucha figuración. Pero sí sentía el calor y me asusté muchísimo. Y yo disimuladamente empecé a azotarme la pierna para apagar el fuego. O sea, estoy ardiendo pero no pasa nada. Tú en tu sitio. Y bueno, al final todo quedó en una anécdota graciosa porque nada, ni un rasguño. Solo el pantalón. Zulema vuelve a la cárcel y se encuentra a Goya. Y la tipa juega con la fuerza de su cuerpo. Levanta. Era lo que hacía el personaje. Y entonces fabricó un arma y se la clavo en el dedo. El día que rodábamos esa escena en la que Itziar sin ningún complejo se desnudaba. Todo el equipo estaba alucinado porque era muy compleja de hacer esa escena para nivel pudor. La cabrona de Itziar lo que hacía era cuando yo estaba abajo que como yo me meto a jugar e interpretar como si fuera una niña de tres años me olvido del mundo me dijo Itziar deja abajo la mano de lo vendo y mírame. Y entonces sacó una foto que es yo a cuatro patas que parecía que estaba pues eso haciéndole un conilingus en profundidad con carita de perrillo asustado. Y entonces no paro de hacerme esa broma de hacerme mirar hacia arriba y me hacía fotos y me daba muchísima rabia. Me empadé mucho con ella pero a la vez hizo que ese momento que podía ser desastroso y muy tenso fuera bastante divertido. En el primer capítulo de la temporada 3 cuando Altagracia nos lleva a castigarnos y entonces empieza a echar agua con unos cañones que por cierto dolían bastante. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que teníamos que digamos comer mierda. Pensé que no me iba a dar asco porque obviamente es ficción y está hecha como con cacao pero cuando empiezas a jugar a que es caca de verdad el cacao se transforma en mierda. Y fue una de las escenas más horribles de grabar porque además hacía mucho frío en ese lugar el agua estaba muy fría y encima cuando ibas al suelo buscando un poco de calor lo que te encontrabas era montañas de cacao con qué sé yo, con qué estaba revuelto eso. Ante esa situación yo miraba a Naja y no podía parar de reír de vernos como croquetas. Creo que ha sido de los días más divertidos porque ante esa situación solo podíamos reír. Gracias.